Cúpula de Hierro, el sistema defensivo israelita en acción contra ataques de Líbano Videos tomados el día de ayer de un ataque de las fuerzas de Hezbollah El sistema defensivo israelita denominado Cúpula de Hierro entró en acción mostrando una vez más su eficacia contra los ataques provenientes desde Líbano por parte del grupo extremista Hezbollah Según un comunicado israelí, hasta el 95% de los cohetes lanzados desde territorio libanés fueron inhabilitados en el aire, por lo que no se contabilizan daños de cuantía sobre el territorio israelí Esto es lo que se vive en esta zona del mundo, la verdad es que la comunidad internacional ha alzado la voz en diferentes foros y bueno pues no sucede nada, parece que instancias como la ONU, la OTAN y demás derechos humanos internacionales, para que les cuento más, pues no sirven absolutamente de nada Yo creo que siempre lo hemos sabido, son de chocolate pero ahora se supondría con esta masacre que se vive en esta franja del mundo, pues que podrían hacer un poco más